Hola, soy Erwin Feuchman y voy a hablar un poco de cómo fue la victoria contra el Brasil. Nosotros preparamos muy bien ese partido, teníamos videos individuales de todos los jugadores, estamos muy concentrados, nuestro portero estuvo muy bien y muy contento de ser parte de una selección que hizo historia, la primera de la historia que se le gana a Brasil. Después por otro lado, en la final creo que llegamos muy desgastados físicamente, cometió muchos errores que no solíamos cometer en los partidos anteriores y Argentina jugó mejor, fue un mejor rival, aprovechó todas las oportunidades que tuvieron y fue un merecido ganador. Ahora se viene el preolímpico para nosotros, que esperemos que se pueda hacer en Chile, muy concentrado desde ya para ese objetivo, que puede ser nuestra oportunidad de jugar una Olimpiada. Así lo ha dicho el entrenador Mateo y nosotros nos estamos preparando para eso. Después por otro lado, muy contento acá en León, la integración ha sido fácil, lamentablemente se lesionó a Casio, una baja sensible porque ahora estamos con un solo central, entonces yo tengo que suplir esa posición. De cualquier forma, nuestro objetivo es segundo, por debajo del Barcelona, y clasificar a la fase de grupo de la competición europea, del IHF. Así que eso amigos, espero que estén muy bien, un saludo acá desde Galicia, que estamos en un torneo acá, y chau.